Y el Departamento de la Policía de San Luis, Arizona, respondió a una llamada de robo durante el pasado fin de semana. Nuestra reportera Miriam Ordoñez habló con el Departamento de Policía sobre este tipo de casos y nos tiene los detalles. El Departamento de Policía de San Luis, Arizona, dice que el allanamiento y el robo son delitos comunes dentro de la ciudad. También informan que reciben aproximadamente 10 informes de incidentes de robo cada mes. Entonces, desafortunadamente esto es muy común. La gente va a pasar por las calles, mira algo de valor en la yarda de alguien y como saben que es tan sencillo como abrir a veces una puerta o un cerco, entran y toman cosas que no les pertenecen, se les roban. Debido a la frecuencia de estos casos, también han proporcionado algunas formas de mantenerse seguros y evitar ser víctima. Y lo que la gente le recomendamos es evitar dejar cosas de valor visibles en sus yardas. También entendemos que es imposible asegurar todo detrás de una puerta, tener todo metido dentro de tu propiedad, dentro de tu casa, pero minimizar las cosas que deja uno en su patio. La víctima que fue robada durante el fin de semana tenía una cámara Ring que ayudó a identificar al sospechoso. Gracias a este acto de seguridad, el Departamento de Policía de San Luis, Arizona, pudo encontrar a la persona responsable. Y gracias a esa cámara pudimos obtener una imagen. Con la imagen, es una imagen que circulamos en la página de Facebook del Departamento de Policía. Y a través de unas horas de investigación pudimos identificar quién era la persona. También dicen que si usted es víctima de un delito como este, que llamen a la policía para reportarlo. En San Luis, Arizona, Miriam Ordoñez, Telemundo 3 Noticias. ¡Gracias!